El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial del Distrito de Mikomisin, militantes y población en general, se han concentrado en la mañana de este sábado para manifestarse en contra de las maniobras difamatorias del opositor Celestino Okenbe al noble pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y su gobierno. Se trata de una manifestación popular y pacífica de rechazo y repulsa de las maniobras de Celestino Okenbe y de apoyo a la política de Obiang de Mambasogo, una manifestación que ha partido desde la delegación de gobierno de la localidad, pasando por las principales calles de la ciudad de Nomnam, concluyéndose en el Consejo Distrital del PDE del mismo. Durante este acto y recorrido, han participado los partidos políticos de la oposición democrática de Guinea Ecuatorial, Unión Popular, Partido Socialista de Guinea Ecuatorial, Alianza Democrática Progresiva y la Unión Democrática Social, al igual que el PDGE, todos llevaban pancartas de rechazo a los detractores de la paz que goza el pueblo de Guinea Ecuatorial en general y el distrito de Mecuanesan en particular, así como el rechazo y condena de forma categórica de las difamaciones que Celestino Okenbe en Dú lanza contra el pueblo y el gobierno de Guinea Ecuatorial. Abajo, las maniobras políticas de Celestino Okenbe en Dú ponían algunas de las pancartas presentes durante la manifestación pacífica que también ha contado con la presencia del gobernador de la provincia de Quintem, Baltasar Mevá, así como las diferentes estructuras del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en el distrito de Mecuanesan que han recorrido incansablemente las principales calles de la ciudad con pitores de apoyo al PDGE y rechazo a las maniobras de Celestino Okenbe en Dú.